Muy buenas gente, soy Etimeister, bienvenidos a un capítulo más de Zelda Mayoras Mas y bueno, vamos a continuar nuestra aventura y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser irnos de aquí y vamos a ver en este caso la canción del vuelo para dirigirnos en este caso al camino lácteo para conseguir una nueva capucha, una nueva máscara y la canción del vuelo donde está, a ver, está por aquí, abajo, izquierda, arriba, ¿vale? pues bueno, también tenemos que seleccionar en este caso la ocarina, porque sin ocarina, pues poco podemos hacer venga, seleccionamos ahí, guay, así que vamos allá bien eso es pues a ver si sale el menú y nos tenemos que dirigir, en este caso, a camino lácteo ahí vamos, hacemos el viaje rápido pues básicamente nos vamos a dirigir al circuito Gorman que en este caso es la prueba que tenemos que superar a través de una carrera para conseguir esta nueva máscara, esta nueva capucha y el circuito Gorman yo creo que no está muy lejos de aquí, de la estatua del búho pues justo aquí, el circuito Gorman pues bueno, vamos para... vamos para adentro a todo esto también necesitamos a Epona, por supuesto, para dar la carrera y de hecho aquí no hay nadie ah, vale entonces solamente están por la mañana pues bueno, pues nos salimos de aquí y tocaremos la canción para que sea de día así que tenemos que hacer que el tiempo vaya más rápido y esto es la canción del tiempo doble ahí está para que pase el tiempo más rápido y vayamos a la mañana del día siguiente la canción del doble tiempo eh... amanece del día final sí, por favor pues bien amanece del día final y también tendremos que llamar a Epona venga, vamos allá ahí está y ahora llamamos a Epona bien, la Epona sí que me hace de memoria estos conocimientos están desde Ocarina of Time así que la canción ha permanecido inalterable y a ver dónde está Epona ¿dónde? ah, estás aquí que tal bonita pues bueno, vamos a ver si echamos una carrerita a los hermanos Gorman por supuesto si no nos topamos con la pared venga va eso es y ahí están vamos a hablar con ellos ¿ese es tu caballo? pues sí mi caballo Epona mi yegua apostaría que tu caballo corre un poco si pulsas dirección hacia delante y probablemente irá más rápido si pulsas A mientras montas por 10 rupias tienes la oportunidad de correr contra nosotros hoy estamos de buen humor si ganas te daremos algo bueno, chico eh... sí, vamos a correr, ¿no? en una carrera sencilla solo una vuelta alrededor del circuito si nos derrotas en la línea de meta ganas ¿vale? yu yu ¿preparado? más o menos espero que no sean de hacer estos trampas ¿eh? porque además que la última carrera que fue de los Goron se me dio fatal pero bueno a lo mejor con Epona se me da algo mejor bueno, de momento le vamos a sacar un poquito de ventaja y bueno ya empiezan las malas artes aquí me han tomado el interior que más se me dan las pruebas de conducción y tal bueno, tampoco están muy lejos eh, se van alejando eso ya me gusta menos venga, va ostras, se están a tomar por saco ya, ¿eh? vamos a acelerar un poquito venga, va ahí está bien venga, va que no están muy lejos va, Yeti venga venga que creo que gano creo que gano creo que gano toma ya pues he ganado, ¿eh? y a la primera no me lo creo ni yo genial habéis perdido no puedo creer que hayamos perdido hermano mayor ¿podemos darle esto a este chico? venga, sí, por favor tenemos que darle algo de todas formas ya no lo necesitamos más así que ¿dónde está el problema? en ningún sitio en este caso es obtiene la capucha de Garo los espíritus errantes de los ninja que aparecen en Ikana llevaban esta capucha vale, Ikana es el siguiente destino que tenemos para encontrar al siguiente gigante y liberarlo a cambio no le puedes decir a nadie dónde obtuviste esto ah, vale también se activan cositas del cuaderno le distes en las narices a los hermanos Gorman ha sido añadido a tu cuaderno los sospechosos hermanos Gorman han sido añadidos a tu cuaderno vale pues bueno también nuevas cositas añadidas al cuaderno de los Bomber y bueno ya todo esto ya puedo irme al otro día al amanecer el primer día pues yo toco la canción del tiempo para irnos en este caso ya al amanecer el primer día y ya dirigirnos hacia el cañón de Ikana que es donde tenemos ya la siguiente misión ¿cuál ha sido esa el primer día? sí, por favor así que bueno ya vamos a ir atrás en el tiempo pues total ya estamos en el tercer día y tampoco nos da tiempo a hacer muchas cosas bueno temazo la canción del tiempo me encanta bien venga va amanecer el primer día quedan 72 horas bien sur de la ciudad reloj como siempre empezamos y nos dice el camino más rápido al cañón es a través de la puerta este pues vale por la puerta este que nos tenemos que dirigir en este caso bueno vamos antes de nada a ralentizar el tiempo para que el tiempo no pase tan rápido porque si no tocamos la canción del tiempo invertido pues el tiempo pasa volando la verdad ¿quieres realizar el actual paso del tiempo? sí, por favor vale ahora irá la mitad de rápido y nos tenemos que dirigir en este caso para salir por la puerta este pues por aquí básicamente bien venga va ahora pues un poquito más hacia el norte y así a mano derecha y la puerta este tiene que ser esta de aquí ¿no? sí no se pide igual de salir no sé por qué alto ahí pues que ha sacado por el cañón sí la siguiente misión hay muchos peligros fuera de los muros de la ciudad así que no puedo dejar que un niño como tú una espada sí disculpa señor me equivoqué al tratarle como a un crío el cañón de la torre de piedra está por este camino tenga cuidado lo tendré tranquilo majete gracias por todo bien de acuerdo estamos en el campo de términa bueno vamos a volver a llamar en este caso a Epona porque nos tocará seguramente superar alguna valla o algún sitio donde no podamos ir a pie así que por si acaso la llamamos ¿dónde estás? hombre Epona ¿cuánto tiempo se inverte? hace tres días que no te veo me la subimos esta es la rata bomba estas raras que siempre le están liando ¿dónde vas? bueno vamos con paso firme bien aquí más rata bomba bueno vamos a pasar de ellas solíticamente mira de hecho hay una valla ahí sí estaba lo cierto ahí está la reacción indestructible con esto ¿eh? y el cementerio que sigue por aquí ¿no? sí sigue por aquí me parece venga venid rata si tenéis que venir venid ya estupendo bien subimos por aquí de hecho lo que no me gusta para nada es que cuando empiezas desde el primer día te quedas sin sin las flechas ni nada pero bueno al fin y al cabo pues es lo que toca ¿y ese es el cementerio? yo creo que sí al final no he podido mirar el cartel pero por lo que recordaba sí sale el lápiz y es el cementerio a la fuerza vale cementerio de Icana vale dentro de aquí no hay nada en las tumbas pues vamos a ver si nos podemos hacer con flechitas o algo pues mira que bien bien flechitas para todos guay y nada y en este caso tenemos que despertar a un esqueleto que yo creo que estará por esa mira de hecho yo creo que es ese de ahí está por esa puerta y bueno vamos a pillarnos más flechas si las hay hasta completar todas pues mira pues justo ya tenemos las 30 y tenemos que despertar a este esqueleto con qué canción pues tenemos una me parece que era la sonata del despertar que la tengo que tener pues por aquí a ver a ver sonata del despertar vale uff así me acuerdo de ella arriba izquierda arriba izquierda a derecha a pues bueno vamos a intentarlo por lo menos toma ya la primera que memoria bueno a ver si despierta el esqueleto este gigante efectivamente he despertado y creo que con mala leche vale estupendo eh no te vayas no te vas cobarde vaya nos ataca ya él directamente ya ¿dónde va chavalín? eh aquí está atacarme eh me mete para acá vale de momento así le podemos vencer bien uff ese me lo he comido lo reconozco y le puedo dar con el gancho ah vale con el gancho tampoco hay problema vale bien venga vamos allá bien de momento es fácil lo que menos me gusta es el movimiento de la cámara que se mueve un montón vale con eso se paraliza y lo que toca es darle con la espada bien o sea pero tiene un montón de toques ¿eh? su nota que es bastante fuerte uff cuidado aplasta vale uff vaya ese me lo he comido maldito maldito vale cambia de estrategia ahora vamos a guardar la distancia por si acaso vamos a guardar la distancia vamos a guardar la distancia venga va otro bien cuida con los aplastamientos que que en la mínima te destroza venga va iluso uff cuidado que me aplasta venga para abajo toma ya ha durado un poco pero bueno ya le hemos vencido al fin espera he perdido envaina tu arma y la envaino no te preocupes a ver quien nos propone si que es grande comandaba la armada ikana del reino de ikana en lo alto de la colina me llamaban skulketa o skulkita bien desde que fui avergonzado por una derrota en mi reino he estado esperando aquí a que alguien viniera y despertara mi alma vale joven espagachín que me has despertado y derrotado debo confiar en tu poder para cumplir mi petición y esa es te pido que tomes mi alma la cual descansa en las fieras llamas y transmite mis órdenes a mis hombres los cuales incluso en la muerte me siguen siendo leales vale guay diles que la guerra ha terminado se lo diré no te preocupes entonces podré dejarme caer tranquilamente en mi último sueño capitán señor puedo irme señor si te puedes ir sin problema la verdad que el tío es legal le hemos vencido y nos va a echar un cable y esperas que haga algo o que quieres que haga no se puede hacer nada ah vale le saludo militarmente deber cumplido chaval si señor bien ahí si ahí se deshace y me imagino que ahora podré acceder al al cofre me imagino claro bien pues estupendo y me hace carne con el gancho ahí le doy no toma ya abrimos el cofre a ver que tiene en principio su alma será a través de una capucha o una máscara o algo seguro en este caso es el casco el capitán vale guay los pantalmas de cientos de soldados rinden homenaje a este símbolo de autoridad pues vale pues ya nos queda en este caso pues ponernos la capucha bueno antes de nada no se si hay corazones aquí para curarnos genial que alegría eh y rupias lo que más me falta de todo también guay pues nada aquí también había flechas ¿no? sí creo que antes al tirar esta piedra daba flechas o esta otra efectivamente era esta pues venga tenemos 22 flechas suficientes creo y ya tendríamos que acceder a una de las tumbas para conseguir la canción de las tormentas y era una de estas exactamente es esta de aquí el alma de un bravo soldado de Icana reposa aquí esta no es y es esta de aquí una pieza que sana las almas heridas de Castle aquí cuando llega aquel que posee ojos que pueden ver la verdad la pieza que está abajo despertará esta no es tampoco así que tenemos que seguir buscando en las tumbas y mira ya tenemos flechas a tope y esta de aquí puede ser la melodía que invoca las lágrimas de los ángeles descansa aquí eh si que es esta ah vale pero claro al ser de día no no va a pasar nada así que bueno vamos a tocar la canción del tiempo para que pase del doble de tiempo así se hace de noche porque estamos prácticamente a primera hora de la mañana y es normal que no suceda nada que no aparezca la gente que nos puede abrir la tumba eh si noche de primer día por favor pasa el tiempo guay quedan 60 horas bueno esperamos tener tiempo de sobra mira ahí están los secretos de hecho y vamos a seleccionar en este caso el casco del capitán que está aquí estupendo vamos a hablar con esta gente no nos harán nada hola chaval ah capitán señor perdone señor todos prestas atención al capitán hacía tiempo hacía tiempo que no le veíamos capitán señor tal y como ordenó señor hemos estado protegiendo estas tumbas estamos esperando su siguiente orden señor eh que debemos hacer proteger la tumba abrir la tumba ábrela a ver que pasa la abrimos eh si por favor si señor venga la están destrozando allá puñetazos ahí que bestias que son pues mira van todos para adentro y yo evidentemente también eh prefiero saber prefiero saber que está haciendo ese ahí colgado del árbol pero ya habrá tiempo para eso y bueno a ver donde estamos bajo el cementerio bueno creo que la capucha no la podemos quitar y en este caso como hay una melodía vamos a ir preparando en este caso la ocarina bien rupias flechas guay y vamos para adentro ostras cuanto murciélago ¿no? pues venga luego todo lo había herido aquí a saco venga va malditos murciélagos venga va al final me va a dejar en los huesos eh venga va vamos eh venid para acá y están todos ¿no? uff digo me van a dejar en el prácticamente a nada de vida me han quitado media vida los murciélagos malditos eh ya puede ser interesante esto ¿en serio? ¿50 rupias? buena tela pues quiero recuperar la vida eh pues voy listo necesito aquí vida a tope vale un corazón ¿en serio no hay más? pues voy a intentar conseguir más más vida vaya hombre se me ha ido corazón ¿en serio? por fin que salen no la fecha no la necesito necesito corazones ¿en serio? ¿no me vais a dar nada? madre mía como está el patio eh pues no no pienso pasar esa sala sin sin corazones eh ya os lo digo bien venga va si me lo das tú triunfas nada y tú me lo darás ¿otro corazón? nada y nada pues bueno salimos otra vez de este y yo creo que esta este cántaro es seguro de corazón pues nada se han agotado los corazones ¿en serio? ¿no me vais a dar ningún corazón más? guay estupendo pues nada pues ahora que vas a seguir con un corazón menos y a todo esto esta puerta tendré que desbloquearla pues tirando fechas de fuego pero bueno quiero tener el corazón más porque sé que lo que me espera ahí dentro pequeño no es sé que me espera un enemigo y de los duros y creo que no me va a dar más corazones pues nada pues como no me va a dar más pues seleccionamos las fechas de fuego vale guay venga vamos allá hay una hay otra hay otra y hay otra genial pues perfecto ha salido venga tío un corazón ¿qué os cuesta? por cierto si salgo las fechas se volverán las antojas se volverán a pagar nada no hay suerte pues nada pues venga vamos al lío pues genial pues vamos a ir para adentro a ver si tenemos suerte pero eso lo haremos ya en el siguiente gameplay chicos vamos a dejar ya la moción para del enemigo que nos espera atrás la puerta para el siguiente gameplay para empezar fuerte así que nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós